Deja que salga el amor, deja que se me da el sol, deja que llegue el amor, deja que empiece nuestro amor, deja que las estrellitas me llenen de inspiración, para decirte cositas muy bonitas, corazón, yo sé que no hay en el mundo amor como el que me da, y sé que noche con noche, va creciendo más y más, y sé que noche con noche, va creciendo, y sé que noche con noche, va creciendo más y más, y sé que noche con noche con noche, cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo, cuánto me debía que contigo me pagó, por eso es que ya mi vida, toda te la entrego a ti, tú que me diste en un beso, lo que nunca te pedí yo sé que no hay en el mundo amor como en el mar, y sé que en noche con noche va creciendo y sé que en noche con noche va creciendo rápido, muévanse, apoya, entre, vamos, entra, 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 busque la escalera casi más deja que salga la luna